Bailazo de Feria Antepanco de López, Puebla Próximo domingo 25 de junio del 2017 Venga la presencia desde Ciudad Gótica La original voz del Diablo Fanático de Lalo Todos los verrecos del Diablo Porros 166 Fanático de Lalo Unido fanático Desde Ciudad Gótica Se llama la cumbia de Lalo Vámonos dice El original fanático Eduardo Cruz El caballero de la noche Vámonos Venga Venga Además El señor estrella Alberto Dávila Sonido Betos Boys Vamos a ir Betos Boys Y por si fuera poco, celebrando su cuarto aniversario Disco Coco Móvil Global Fest Con su impresionante show en audio, iluminación y pantallas de video Disco Móvil Global Fest En escena DJ Cero Y DJ Yeean Rivera Domingo 25 de junio en Tepanco de López Puebla Bailazo de feria y aniversario Evento 100% confirmado Y totalmente gratis Invitado especial Richard TV Un evento que no te lo puedes perder Allá nos vemos Bailazo de Chino Bailazo de Chino Gracias.